Determinación ¡Uy! ¡Perdón! Estoy tan entusiasmada con el último número de Flos y Flas. Es mi heroína. ¡Mira! Ha aprendido un ataque nuevo. Es súper decidida y nunca se rinde, aunque algo le salga mal. Eso es muy importante para un héroe Pijamask. ¡Oh! ¡Me encanta! ¡La quiero! Cuando veo a Lunática robando algo, voy tras ella con determinación. ¿Cómo haría Flos y Flas? No tan deprisa, Lunática. ¡Un peón comido! ¡Hasta luego! Pero Flos y Flas nunca se rinde. Pase lo que pase. ¡Aquí a la reina! ¡Hasta otra! No pienso rendirme. ¡La tengo! ¡Hacke mate, Lunática! ¡Sí! Flos y Flas estaría orgullosa de mí por no haberme rendido. Pero hay algo a lo que me rindo fácilmente. Un buen cómic de Flos y Flas. Fija Mask en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. Para disfrutar de muchos más vídeos como este, haz clic y suscríbete al canal de Disney Junior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!